Y así fue, en el momento de mi aflicción entró el amado, quitando el velo que impedía su presencia en mí. Por eso el salmista dijo, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi voz llegó delante de Él, a su oído, y Él me oyó. En mi angustia yo clamé a ti, no te veo pero te puedo sentir, tú estás aquí. En mi angustia yo clamé a ti, no te veo pero te puedo sentir, tú estás aquí, te puedo sentir. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras, tu luz rompe condenas, no tiene barreras. En mi angustia yo clamé a ti, no te veo pero te puedo sentir, tú estás aquí. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras, tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Dios, 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 Dios. Tu amor rompe cadenas. No tiene fronteras, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. No tiene bandera, no El velo que impedía Tu presencia en mi vida Se rompió, se rompió El velo que impedía Tu presencia en mi vida Se rompió, se rompió El velo que impedía Tu presencia en mi vida Se rompió, se rompió Llego Jesús, el que pelea mis batallas Llego Jesús, el que mueve las montañas Llego mi amado Llego mi amado Llego mi amado Llego Jesús, el que pelea mis batallas Llego Jesús, el que mueve las montañas Llego mi amado Llegó mi amado, llegó mi amado Llegó Jesús, el que pelea mis batallas Llegó Jesús, el que mueve las montañas Llegó mi amado, llegó mi amado Tu amor rompe cadenas No tiene fronteras, tu luz rompe condenas No tiene barreras, Dios Llegó mi amado, llegó mi amado Llegó mi amado, llegó mi amado Llegó mi amado Hoy no importa cómo estés Hoy la presencia de Dios llega Y toda puerta cerrada se abrirá Toda enfermedad sanará El Espíritu de Dios se moverá alrededor tuyo Tus hijos serán llenos Tu familia será llena Tu ministerio ahora será exhibido Porque ha llegado tu amado Y así como Pablo y Silas estaban en la cárcel Y las puertas comenzaron a abrirse Ahora hay gente que comienza a levantar su alabanza Y el Espíritu de Dios comienza a amarse Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado Llegó mi amado, llegó mi amado Llegó Jesús el que pelea, el que pelea El que pelea, el que pelea Llegó mi amado, llegó el que sana, llegó el que sana Llegó Jesús el que muere las ventañas, llegó mi amado Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado En el nombre de Jesús, llegó mi amado Y el pelo se rompió, y el pelo se rompió Y las cadenas se rompieron, llegó mi amado Llegó mi amado, llegó mi amado Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así queremos adorarte Hoy quiero adorarte En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Queremos adorarte Queremos adorarte Música Música Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar Se escucha La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar La tierra canta La tierra canta Que el cielo adora Que el cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo Levanta tus manos Levanta tus manos y escucha el sonido Cielo adora Cielo y tierra Cielo y tierra Cielo y tierra Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo 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 Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Se escuche Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo 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 Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo 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 La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que el cielo adora 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 Y todos gritan que tú eres santo La tierra canta que el cielo adora Y todos gritan que tú eres santo Santo Tú eres el único digno Se escucha Se escucha Solo dale ese plazo así ¡Gracias! ¡Gracias! Los Maestros todo Dios tiene el control y aunque venga lo peor Dios siempre estará ahí cuando sientas que has pedido todo y que te han dejado solo Dios jamás se irá de ti cuando sientas que estás solo y que húndense de modo que se borra la sonrisa que se te acaba la vida con Dios te aseguro todo va a estar bien tu problema no se compara a tu Dios y porque Él es fiel todo va a estar bien mi amor la enfermedad se sana si le crees Él tiene el control Él es tu doctor nada puede compararse a Él y porque Dios es fiel todo va a estar bien quienes no creen que todo va a estar bien Satanás puede como a Job quitarte todo lo que Dios en un momento le permitió pero es solo para demostrar que el poder en su mano está y tus bienes multiplicar cuando sientas que estás solo que te hundes en el lodo que se borra la sonrisa que se te acaba la vida con Dios te aseguro todo va a estar bien tu problema no se compara a tu Dios y porque Él es fiel todo va a estar bien tu amor tu enfermedad se sana si le crees Él tiene el control Él es tu doctor nada puede compararse nada puede compararse y porque Dios es fiel todo va a estar bien vamos con las palmas vamos con las palmas arriba aplaudiendo el fuerte si Señor vamos olvídate del dolor olvídate del amargura olvídate de la tristeza se libre en Él se libre tu problema no se compara a tu Dios y porque Dios es fiel y porque Él es fiel todo va a estar bien tu enfermedad se sana si le crees Él tiene el control Él es tu doctor nada puede compararse y porque Dios es fiel y porque Dios es fiel todo va a estar bien 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 Dice Solo cree En todo momento Todo va a estar bien Todo va a estar bien Dale ese aplauso al Señor Todo va a estar bien Todo va a estar bien No te preocupes más Levántate creyendo en tu Señor Espíritu Santo Estoy aquí Elo Estoy aquí Desesperado por ti Con un corazón sediento Que espera beber de ti Cuando tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucita a los muertos Se sanen y enfermos Por tu poder Queremos de ti Llenarnos de ti Espíritu Santo No devuélvenos en ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Espíritu Santo Si eres el lugar Cuando tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos, se salgan enfermos Por tu poder Queremos de ti, llenarnos de ti Espíritu Santo Erraba tu gloria Esperamos por ti Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Si eres el lugar Señor, acércate Transformame, quebrantame Restáuname, oh vivifícame Libertame, envuélveme Reposa sobre mí Cuando el Espíritu Santo viene y reposa sobre ti Él se mueve sobre el caos en tu vida Sobre todo el quebrantamiento en ti Y al hablar pasas de muerte a fin Ven, ven, ven Ven, ven Es que no puedo ya vivir sin tu presencia Te necesito Señor Lléname, transformame Confío en ti Conmigo en ti Confío en ti Help, ven, ven Espíritu Santo Espíritu Santo Es que no puedo ya vivir sin tu presencia Inferno, crea quebrantamiento en tu vida XA VEM XA VEM XA VEM XA VEM XA VEM Fé 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 Llena, 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 llena Lléname Estoy aquí Desesperado por ti Díselo Con un corazón Siguiente Espera bebé De ti Yeah Yeah Señor Ven 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 Señor Dame ese aplauso Rey de Reyes Señor de Señor El es bueno Él es bueno Y así fue En el momento de mi aflicción Entró el amado Quitando el velo que impedía Su presencia en mí Por eso el salmista dijo En mi angustia invoqué al Señor Y clamé a mi Dios Y Él oyó mi voz desde su templo Y mi voz llegó delante de Él A su oído Y Él me oyó En mi angustia yo clamé a ti No te veo pero te puedo sentir Tú estás aquí En mi angustia yo clamé a ti No te veo pero te puedo sentir Tú estás aquí Te puedo sentir Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Tu amor rompe cadenas No tiene fronteras Tu luz rompe condenas No tiene barreras En mi angustia yo clamé a ti No te veo en mi angustia yo clamé a ti No te veo pero te puedo sentir Tú estás aquí Tú estás aquí Te puedo sentir Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Así quiero adorarte Y si Pablo y Silas te adoraron Seguindo a ti No tiene fronteras Y si Pablo y Silas te adoraron No tiene fronteras No tiene fronteras Y si Pablo y Silas te adoraron Dios, Dios, Dios No rompe cadenas No tiene fronteras Tu luz rompe condenas, no tiene barreras No tiene barreras, no El velo que impedía tu presencia en mi vida Se rompió, se rompió El velo que impedía tu presencia en mi vida Se rompió, se rompió El velo que impedía tu presencia en mi vida Se rompió, se rompió Tengo Jesús el que pelea mis batallas Tengo Jesús el que mueve las montañas Tengo mi amado Tengo Jesús el que pelea mis batallas Tengo Jesús el que mueve las montañas Tengo mi amado Tengo mi amado Tengo Jesús el que pelea mis batallas Tengo Jesús el que mueve las montañas Tengo mi amado 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 Y las cadenas se rompen Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Hoy no importa como estés Hoy la presencia de Dios llega Llegó mi amado Y toda puerta cerrada se abrirá Toda enfermedad sanará El Espíritu de Dios se moverá alrededor tuyo Tus hijos serán llenos Tu familia será llena Tu ministerio ahora será exhibido Porque ha llegado tu amado Y así como Pablo y Silas estaban en la cárcel Y las puertas comenzaron a abrirse Ahora hay gente que comienza a levantar su alabanza Y el Espíritu de Dios comienza a amanecer Llegó mi amado 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 Llegó Jesús el que pelea Llegó Jesús el que pelea El que pelea Llegó mi amado Llegó Jesús el que pelea Llegó Jesús el que pelea En el nombre de Jesús Y el velo se rompió Y el velo se rompió Y las cadenas se rompieron Llegó mi amado Llegó mi amado Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así queremos adorarte Así quiero adorarte En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Queremos adorarte Y si Pablo y Silas te adoraron Y si Pablo y Silas te adoraron Y si Pablo y Silas te adoraron Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar Y si Pablo y Silas te adoraron Se escucha La tierra canta El cielo adoraron El cielo adoraron Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta El cielo adoraron Y todos gritan Que tú eres santo Se abren los cielos Se escucha Un sonido celeste Unido Unido las voces Un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está El Espíritu de Dios Al ver la novia unirse a adorar El Espíritu de Dios La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Y todos gritan Que tú eres santo Levanta tus manos Cantamos a una sola voz Santo Santo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo 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 Se escuche Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Santo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo 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 La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta La tierra canta Y el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Que tú eres santo La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Que tú eres santo 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 Oh 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 Tu eres el único digno Oh 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 Digno Oh 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 Se escuche Oh Oh Escucha ¡Gracias! Escucha ¡Gracias! La Escucha 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 Sobre todo Dios tiene el control Y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí Cuando sientas que has pedido todo y que te han dejado solo Dios jamás se irá de ti Cuando sientas que estás solo, que te húndense de modo Que se borran las sonrisas, que se te acaba la vida con Dios Te aseguro todo va a estar bien Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel, todo va a estar bien Mi enfermedad se sana si le crees Él tiene el control, Él es tu doctor Nada puede compararse a Él Y porque Dios es fiel, todo va a estar bien ¿Quiénes no ven que todo va a estar bien? Satanás puede como a Job quitarte todo lo que Dios en un momento le permitió Pero es solo para demostrar que el poder en su mano está Y tus bienes multiplicar Cuando sientas que estás solo, que te hundes en el lodo Que se borran las sonrisas, que se te acaba la vida con Dios Te aseguro todo va a estar bien Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel, todo va a estar bien Tu amor Tu enfermedad se sana si le crees Él tiene el control, Él es tu doctor Nada puede compararse Nada puede compararse Y porque Dios es fiel, todo va a estar bien Vamos con las palmas de arriba Vamos con las palmas de arriba, aplaudiendo el fuerte Sí señor Vamos, olvídate del dolor, olvídate del amargura, olvídate de la tristeza Sé libre en Él, sé libre Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Dios es fiel, todo va a estar bien Tu enfermedad se sana si le crees Él tiene el control, Él es tu doctor Nada puede compararse Y porque Dios es fiel, todo va a estar bien Y por qué Dios es fiel, todo va a estar bien Y por qué Dios es fiel, todo va a estar bien Y por qué Dios es fiel, todo va a estar bien Y por qué Dios es fiel, todo va a estar bien Y por qué Dios es fiel, todo va a estar bien Y por qué Dios es fiel, todo va a estar bien Y por qué Dios es fiel, todo va a estar bien Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Dice. Solo cree. En todo momento. Todo va a estar bien. 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 No te preocupes más. Levántate creyendo en tu Señor. Espíritu Santo. Estoy aquí, Elo. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento. Que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar. Toda la tierra tiene que adorar. Resucita a los muertos. Se salen enfermos por tu poder. Ven. Queremos de ti. Llenarnos de ti. Espíritu Santo. Devuélvenos en ti. Derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, 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 ven. Espíritu Santo. Vén, ven, ven. Espíritu Santo. Ven, ven, ven. ¿Tienes el lugar? Ven, ven. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 si eres el lugar. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar, resucitan los muertos, se salgan enfermos por tu poder. Queremos en ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo, derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven. Ven, si eres el lugar, Señor, acércate, transformame, quebrantame, restaúbrame, oh, vivifícame, libertame, envuélveme, reposa sobre mí. Cuando el Espíritu Santo viene y reposa sobre ti, Él se mueve sobre el caos en tu vida, sobre todo quebrantamiento en ti. Y al hablar en paz, de muerte, a mí no. Ven, 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 es que no puedo ya vivir sin tu presencia, te necesito, Señor, lléname, transformame, convivo en ti. Ven, 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 ven. Es que no puedo ya vivir sin tu presencia, te necesito, Señor, lléname, transformame, confío en ti. Para mí, para mí, para mí, para mí. Ven, ven, ven. Ven. Je na, je na, je na, je na, je na. Je na, ven. Estoy aquí. Desesperado por ti Díselo Con un corazón Siento Espera bebé De ti Señor Ven 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 Señor, ven Señor Ven Dale ese aplauso al Rey de Reyes Señor de Señor, Él es bueno Él es bueno